Mi tesoro es mío Si tienes lo que tienes que tener en mí, acércate para acá Que con esto te embuso Sí, acércate, acércate No, el amo es bueno Eh, 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 lo cansino que es el bicho ese Mi tesoro Mi tesoro Que no te voy a dar el anillo No te lo voy a dar No te lo voy a dar, date una vueltecilla, anda Todo lo que tires lo vas a recoger, luego Todo lo que tires lo vas a recoger ¿No te creas que no da guerra el tío de los calzoncillos, pelado? ¿Tú te crees que, tú te crees que un bicho de estos es Mígol con cuarenta años que tienes sin cotizar a la seguridad social ni nada con la edad que tienes? Mi tesoro Mi tesoro El tesoro es mi Dios Pero bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa Pero a ti, pero a ti, pero a ti no te da vergüenza Gandalf con la edad que tienes ya un hombre ya mayor Que tenía que estar en su casa recogido ¿Qué haces aquí haciendo el tonto, muchacho? ¿No te da vergüenza con la edad que tienes? Frodo, no aguantas ni una broma, coño ¿Una broma? Un tío, un tío de tu edad arrastrándose Ah, joder, coño ¿Sabes qué? Los descansos de rodaje, joder Está un aburrido de tantos montes, joder Pues menos mal que solo hay tres partes Si hay cuatro me revientas ¿Tienes el anillo ahí? ¿Y tú esto por un anillo? ¿Eh? Qué tesoro Nene, pa' atrás Nene, pa' atrás Trate que te cico, anda Date una vuelta, anda Que te dé el aire Es que te he cogido cariño, Frodo Pues con menos cariño ya te he dicho esa paña uno, déjalo Que he pensado que... Dime Que me voy a tu casa ¿Que te vienes a mi casa o qué? ¿A qué vienes a mi casa? A vivir Eso no va a pasar nunca mientras yo viva En la vida Pero hombre, hay una amistad, un roce Ni amistad ni nada Bastante te he soportado ya tres años Detrás de mí, con el anillo Y el garrotaco ese de cazar conejos ¿Dónde vas con eso? ¿Qué tienes en la nevera en tu casa? ¿Qué? ¿Que quieres venir a mi casa a vaciármela? Hombre Un hombre como yo No, vamos a ver una cosa ¿Tú de qué me has visto a mí? ¿Tú de qué me has visto a mi cara, pandereta? ¿De qué me has visto a mi cara, de tolai? ¿Qué? Tengo que decirte algo ¿Qué? ¿Qué? Me gustas ¿Qué dices? Que me gustas Frodo ¿Qué? Tengo que decirte algo ¿Qué? Me gustas ¿Qué dices? Que me gustas Ya decía yo Un tío con una gorra Una capa Y un bastón Que me decía mi madre Digo, si es que no Si es que no Frodo No Que ya no soy tan alto Venga Toma el anillo Y date una voltecilla Ya lo tienes Toma El espadón ¿Quieres esto también? Venga Quiero amor Frodo Toma Vamos besos Frodo Pero tú estás tonto Gandalf Quiero amor Quiero amor y compañía Frodo Pero tú eres tonto Gandalf Suelta No hurgues No hurgues Esos ojos No aturdas Ese pelo en risa Bueno Que no aturdas No aturdas Frodo Mega Frodo Date una voltecilla Que en realidad Me llamo Pepi Frodo Quítame esto Que no sabe Lo que se pierde Toma Ay Frodo 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 Que lo tienes todo bonito Menos las uñas de los pies